¿Qué? ¿No se trabo el juego? Hola amigos continuamos con el segundo capítulo de Warfare 1917, el capítulo anterior nos habíamos ganado al oficial. Mejoraré un poco la infantería, y en la descripción que nos deja aquí abajo decía que tenemos la ventaja de forzarlos a abandonar, así que bueno a ver si ganamos por moral la primera batalla o por conquista. Trataré de colocar lo más que pueda al equipo de ametralladoras, los alemantes utilizaban aquí ametralladoras ligeras una variante de la MG42 pero muy letales. Los fusileros son buenos como carne de cañón. No, que explosión esa artillería me está jodiendo las tropas. Esto está tardando, las trincheras están muy lejos y tal vez las minas maten a mi soldado. As, los británicos están dando pelea en defienden bien, muy bien desplazaré todas las tropas para ganar por conquista vamos. No, 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 no! No, 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 no! El oficial es un buen soldado sube la moral de mi sombre y les agrega más cosas para que sean letales. Como les dije es un buen soldado. ¡Suscríbete! 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 Enemigos asesinados 42 Nuevo fuego de soporte el mortero que bueno así lo lanzaré en sus trincheras Líneas cercanas que se despliegan en el campo de batalla Wow que interesante será esto tenemos dos trincheras en el medio jaja será épico El equipo de ametralladoras trataré de usarlo bastante ¿Qué? No se trabo el juego Bueno chicos ya estamos aquí de nuevo Como pueden ver acabo de limpiar las trincheras Y estoy movilizando a todas mis tropas para ganar de una vez ¡Suscríbete! Miren, nos ganamos la artillería, esto será épico. Bueno chicos con esto llevaríamos ya 4 misiones completadas con las del capítulo anterior, en el siguiente jugaremos otras, bueno si te gustó el video no olvides suscribirte y dejarme tu bonito like porfa xd, y si quieren más juegos de guerra, díganme y los traeré al canal un saludo adiós.